Bien, bueno, ¿qué tal todos? Gracias por estar aquí con nosotros y básicamente voy a hablarles de algo, si quieren verlo así simple pero interesante, sobre cómo usar ROS con Docker. Primero quiero platicarles muy rápidamente qué es Docker y unos ejemplos muy sencillos para que motive el tema de que también es una opción y el tema de ROS con Docker no es nada del otro mundo. Y temas de optimización es que es algo muy interesante porque con ROS como han notado, al ser un entorno para programación de sistemas, creo que uno de los retos más importantes es cómo utilizar los recursos de una manera más interesante, ¿no? Bien. Listo. Primer punto importante, ¿qué es Docker? Docker básicamente ha ayudado, ha ayudado últimamente a que ustedes puedan tener, de alguna manera, en un sistema operativo, múltiples aplicaciones pero muy importantes, separados todos por el espacio de nombres o entorno. Antes de Docker ya había esfuerzos para que en un solo sistema operativo se pudieran tener varias imágenes separadas de Docker. Pero la verdad es que, bueno, era un esfuerzo interesante pero que a nivel de computadora ejercía mucho el tema de presión de recursos. Cuando yo, por ejemplo, no había mucho, muchas optimizaciones. Entonces, lo que siempre hemos tenido como necesidad es que los sistemas, por ejemplo, de multitarea y multisimplicación, los tratan de separar cada uno con sus entornos, con sus bibliotecas, con sus librerías, para no tener un toque de aplicaciones. Entonces, es muy común que encontremos aplicaciones que comparten muchas bibliotecas comunes, con distintas versiones, etcétera. Entonces, bueno, mucha gente empezó a decir, vamos a virtualizar y se dio mucho el concepto de que tomamos una máquina virtual y esa máquina virtual se podía, de alguna manera, ayudarnos a separar las cosas, ¿no? De una manera muy simple, pero consumía bastantes recursos, ¿no? Entonces, la solución que ahorita está haciendo, y no quiero que también se confunda que Docker es una opción a virtualizar o que Docker es virtualización, es que al final del día, viendo este diagrama, ¿qué es lo que nos dice? Tú puedes tener múltiples aplicaciones en lugar de tenerlo en la propia máquina virtual, que implica que tengas tu propia imagen de sistema operativo. Realmente, realmente, lo interesante es que pones un motor de Docker o el engine de Docker. Y ese engine de Docker, este, lo que tiene básicamente sobre cada entorno que se pone, son sus propias imágenes de binarios y de librerías. Todo está ejecutado en el mismo sistema operativo, eso es muy importante, que es el sistema operativo huésped. Pero el punto importante aquí es que lo que hace Docker permite que tengas tu propio espacio de procesos, de ejecutables, de biblioteca, bien separado de tu espacio de memoria, y sobre eso aplicas ya o ejecutas tu aplicación en su propio entorno. Entonces, un contenedor básicamente es un entorno separado, donde puedes tener una aplicación corriendo y no tiene que estar interviendo con la de las otras. Si una de estas aplicaciones, este entorno, se destruye, es dañado, no tiene por qué perjudicar a los otros, si tiene también que actualizar, tampoco hay problema. El tema aquí fundamental es que entonces al tener esta separación del contenedor, como bien lo dice el nombre, es una cápsula de una aplicación y que puede ser ejecutada de manera indistinta de las otras aplicaciones o independiente, y también puede ser versionado, y de alguna manera esto nos va permitiendo que entonces podamos tener servicios o programas muy bien separados y que puedan irse controlando de manera muy factible de poder optimizar mucho el uso de los recursos también. Al final del día, cuando ustedes corren Docker, van a ver tarde o temprano que la aplicación que está corriendo es parte de un proceso más del sistema operativo. Pero realmente el punto importante es que la aplicación está realmente siendo administrada en su ciclo de vida por Docker, y que de alguna manera todo lo que ya Docker necesita, ya es el cápsula llamar al sistema operativo, pero va a administrar todo el ciclo de vida. Bien, entonces, esto nos lleva a un tema donde entonces podemos tener aplicaciones que están bajo un esquema de contenedores o Docker, donde básicamente en el ciclo de vida siempre es mandar a construir la imagen, la imagen es, quiero que me generes a partir de una pila de definiciones que dependen de, típicamente de un sistema operativo, Linux o un kernel, me instalen las bibliotecas que necesitamos, el nivel de parches, el nivel de versión de, digamos, del sabor de sistema operativo, eso se conoce como construirlo. Muchas veces esa construcción se queda registrada ya sea localmente o se ve un registro Docker, pero básicamente el Docker build consiste en generar una imagen binaria en un formato por cierto de Docker. Una vez hecho eso, entonces ya se puede inyectar o incluso yo puedo jalar la imagen, y ya que tengo la imagen en cada máquina, cada máquina la puedo ir a reproducción de manera similar, ya puedo mandar a ejecutar. O sea, por eso se dan cuenta que en Instagram dice build, pull, run. Entonces, el primer punto importante que yo creo que ven aquí es que es generar la imagen. El segundo punto, el demonio de Docker, entonces cuando yo le digo ejecuta una imagen, entonces esa imagen la va a convertir de un programa, o si queríamos decir, en un formato binario, lo va a instanciar como si fuera un proceso más de la máquina virtual, donde está corriendo la máquina, y eso son los famosos contenedores. Y las contenedores básicamente tienen la publicación, las bibliotecas que necesita, y obviamente ya para ejecutar el binario y las librerías, ya se llama Salcernan como tal, ¿no? Ese es el ciclo de vida, digamos, de Docker. Aquí entonces, antes de pasar al tema de los paro, porque esto es muy importante. Mucha gente últimamente dice, bueno, vamos a hacer todo en Docker. Algunos dicen Dockerizar, que no existe ese nuevo por cierto. Pero al final del día, ¿en qué consiste? En que yo tome mis aplicaciones y pueda yo, de alguna manera, tomar todo lo que sea necesario, para que, en cierto sentido, yo pueda estar optimizando, pero teniendo aplicaciones bien separadas. A lo que voy a ayudar, hay gente que he visto que quiere subir imágenes con capacidades de, a veces que todavía, de Docker, que implican gigabytes de RAM fuerte, cantidad de gigabytes en RAM, servidores de aplicaciones o base de datos, que ahí no tiene mucho sentido hacer el concepto de Docker. Porque realmente, el término de Docker, como les decía, es para poder ir optimizando y separando muy bien los recursos. Entonces, aquí el tema importante y fundamental es que, al momento que yo genero mis imágenes de Docker, a lo que tengo que converger es que la imagen sea minimalista. La imagen sea minimalista, que la cantidad de recursos, la cantidad de CPU, porque realmente con Docker estoy usando fracciones de CPUs, sea pequeño. Es decir, en lugar de ejecutar todo un gran servidor de aplicaciones, o un gran manejador de base de datos, etcétera, estoy poniendo imágenes más pequeñas con programas o procesos más pequeños. Eso está llevando a conceptos de lo que son microservicios. Entonces, de alguna manera, lo que estoy tratando de decirles es que, entre más eficiente sea el tamaño de ejecutar el uso de memoria, es mejor. Entonces, ahí es donde llegué al punto importante que he traído desde hace varios años con el tema de Rust. Un poquito platicando las cómo ha sido mi historia de carrera, que, si quieren verlo así, yo soy de la época de los noventas, cuando a la mitad de los noventas ya había acabado con mi carrera, y previamente ya estaba trabajando. En los tiempos de C++, no había mucho más que eso, o C. Bueno, había más opciones, RPCs, etcétera, etcétera. En términos de eficiencia, pues bueno, sí, no había ningún problema. Empezó a llegar el mundo más fuerte de Java, objetos distribuidos. En ese momento, nuestra filosofía de esos tiempos era, todo es portable, y se diseñaba una aplicación, y se asumía que esa aplicación era portable a cualquier entorno, y que era mucho el problema de la infraestructura, poder optimizar todo, dígase la máquina virtual de Java, u otras máquinas virtuales que se podían surgir, y uno como programador desarrolló, muchas veces no se preocupaba en el entorno, aquí iba tu aplicación, a mi gusto porque fue una mala óptica de esos tiempos, ¿no? Pero bueno, son enfoques. Hoy en día, lo que han visto ustedes, pues ya la cantidad de recursos que tenemos a la mano, a nivel de cómputo, es bastante grande, o sea, ha crecido, yo creo que en porcentajes, en miles de porcentajes, o sea, sí, o sea, raro, de esta manera que, pues bueno, al tener recursos como la nube, etcétera, yo tengo a la mano cualquier capacidad de cómputo, pero eso no implica que yo pueda decir, bueno, pues como tengo más capacidad de cómputo, tengo que desperdiciarla, no, al contrario, tienes que optimizarla, y a lo que me refiero yo es que ahora sí, cuando pagas por una nube, ya no es como cuando tenías tu servidor, ah, lo tengo ahí, lo tengo no prendido, ya pagué por él, entonces, este, no hay problema. Ahorita, cada hora de que tienes tú prendido algo en una nube, en una máquina virtual, te cuesta, ¿no? Y también el tamaño de la máquina, entonces lo que tratas de hacer es tener un uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, a este término, entonces, un poquito como les decía, de mi historia de filosofía de cómo ser las arquitecturas, una de las conclusiones que tengo durante esta última oleada que tengo de mi perspectiva como desarrollador, arquitecto, es que me doy cuenta que es importante seguir tomando muy claramente el tema de la infraestructura, o sea, no solamente decir, ah, si hay un mundo virtual de programación orientada a objetos o lo que sea, y eso alguien mágicamente va a tratar de optimizarlo y hacerlo tal cual, o dejarlo sobre las aplicaciones, ¿no? Ahorita lo que tienes que hacer es diseñar bien tu código para que también se usa de manera eficiente los recursos. Ahí eso voy con ROST. ROST de alguna manera te va a permitir que vayas generando, este, siempre un camino hacia las puestas optimizadas. No digo que para todos ROST, pero ROST como al ser un tema de programación de sistemas, es la base para generar middleware, temas de manipulación de datos, etcétera. Está la tendencia muy fuerte de seguir usando ROST. Si tienen las grandes empresas, este, cambiando y dándose cuenta la eficiencia de usar ROST como un lenguaje para programación de este estilo, ya no tanto el lenguaje C, o de repente se están volteando a ver de que otros lenguajes como Java, etcétera, que son, obviamente, han resuelto muchos problemas, pero de repente, ya cuando tienes que hablar con temas de optimizar conexiones, manejo de tropas, etcétera, pues hay ciertos detalles que tienes que hacer muchos trucos de optimización, y ROST en este aspecto es bastante adecuado, ¿no? Como decía Abraham en su anterior plática, sí tienes que tener esa curva de aprendizaje, pero se paga al final del día por el hecho de optimizar, ¿no? Entonces, al sentido que voy, entonces, la pregunta que me hice, ¿ROST se podrá utilizar para contrar eso? Obviamente, sí. Y obviamente, si ustedes se meten a Docker Hub, inmediatamente van a encontrar la imagen de ROST, ¿no? Como tal. La imagen de ROST, básicamente, lo que les va a dar es todo lo necesario de herramientas para que puedan compilar con el comando más básico que es ROST-C, que ahorita te daré el ejemplo, o con cargo, que ya es todo el tema. Y que, básicamente, lo primero que les va a ayudar es, yo estoy desde cero en un entorno donde no tengo ni siquiera instalado ROST, tengo Docker, y ya inmediatamente usando el contador puedo mandar a compilar mis aplicaciones o puedo mandarlas a ejecutar, y de manera separada, inclusive manejando distintas versiones de ROST. Inclusive, como ustedes saben, pues, hay varias versiones, inclusive se van generando, inclusive las nocturnas. Entonces, la primera ventaja de usar ROST con Docker es que les va a permitir el poder separar bien sus entornos, sus códigos fuentes y muy rápidamente echar anda a la mente, ¿no? Como tal, creo que no solamente es, obviamente, la ventaja de ROST y Docker, sino cualquier entorno, pero sí quiero exhortar a los que, los que estén empezando con ROST puedan también intentar esta dulzura de, poder tener esto, porque realmente cuando tú estás jugando con ROST, bueno, de repente, si tienes un solo entorno, empiezas a cargar todos los crates, etcétera, de repente tienes ahí un nido de crates bastante fuerte, y con Docker puedes ir separando bastante todo, ¿no? Muy limpio tu ambiente. Entonces, aquí está la imagen de ROST. Aquí les invito que cuando concluyan la sesión, igual los sistemas de curiosidad, se pongan aquí a leer la definición y todo. Típicamente recuerden que esta es la imagen ya binaria y en GitHub típicamente está reflejada también la imagen ya del código fuente, el Dockerfile como tal, que es lo que ahorita explicaré con poco a poco, ¿no? Ahorita puse unos ejemplos muy simples. De hecho, los últimos se basaron también en otra entrada de otra persona. Pero, bueno, vamos a empezar muy rápidamente. Primero, vamos a ver que tengo ahorita los ejemplos de código. No me quiero enfocar tanto al código, pero sí importante cómo ejecutarlo, ¿no? Y cómo compilarlo. Vean que el primer código está muy simple, una función, que de hecho al principio de este año fue para ejemplificar cómo hace módulos en ROST. Realmente este módulo que es gatito, en un caso expone una función que se llama meow, imprime a pantalla meow, meow, y la función principal del programa manda a invocar este módulo. Es la gran lógica de este programa, no tiene ninguna ciencia. Lo importante creo que ahorita quiero hacer énfasis aquí el Dockerfile. El Dockerfile, como les decía, es la definición de cómo voy a construir yo mi imagen de Docker. Entonces, esto es lo que yo como programador hago. Primer punto que me paro aquí. Es raro que diga ahora como programador. Últimamente es lo que está pasando, que es la infraestructura también como código. Antes de todo lo que estaba pasando de desarrollo, como decía la gente, vas a decir, ah, pues bueno, yo hago mi código, documento, cómo se ejecuta y todo. De hecho, una documentación que típicamente siempre, a veces era muy diferente y ya cambiando de entorno. Y ahora lo que hace un programador publica su código de fuente, con sus pruebas unitarios, por cierto, pero también publica el Dockerfile, en muchos casos, como un ejemplo para que vean realmente quién va a ejecutar este código, cómo es propicio de rehusar, como tal. Entonces, el Dockerfile, pues es realmente mi entorno, o la descripción de cómo mi entorno tiene que funcionar. Aquí está muy simple, pero se puede hacer mucho más grande cuando tengo que poner toda la serie de dependencias o comandos que no solamente están en los archivos de configuración de ROST, que podría tener necesario para configurar yo el entorno. Aquí van entonces el Dockerfile empieza con lo siguiente. Dice, de la imagen base, recuerden que la imagen base es la que les mostré en una lámina anterior, que es la donde está en Docker Hub, que es la de ROST. Bueno, seguí el ejemplo directo, la versión 1.31, como está ahí documentado. Les estoy diciendo que la suma, que así viene la imagen, que en user source my app va a estar haciendo todo el código, es donde voy a depositar el código fuente. Entonces, ese gatito, ahorita les muestro la estructura de necesidad operativa. Está en este operativo, lo copio en este operativo al Dockerfile, le digo que ya lo incluye al contenedor esto. Acuérdense que el contenedor realmente, como lo dice su nombre, es un repositorio donde voy poniendo archivos. Entonces, este archivo, mando a ejecutar el comando ROST. ¿De dónde salió ese comando ROST? Al momento que ustedes jalan el Dockerfile con la imagen de ROST 1.31, ya se ya trae incluido todas las bibliotecas, los binarios, las librerías para poder ejecutar ROST, por ejemplo. Es lo que les decía, como se puede decir la cadena de herramientas o el toolchain, ya está listo. Todo el entorno de ROST ya está listo para que yo lo pueda utilizar. Entonces, dan cuenta que aquí estoy generando directamente el binario, lo genera como gatito. Y el último paso del contenedor, le estoy diciendo, tú cuando te ejecutes, vas a generar o ejecutar un programa que se llama gatito. Que al final el día me tiene que hacer esto cuando se ejecute, mi amigo. Pero, bueno, entonces aquí estoy declarando las instrucciones para que se crea el contenedor y cuando se arranque el contenedor, qué programa debe de arrancar. Entonces, las cuatro primeras líneas, lo único que me está diciendo es todo lo necesario para preparar el contenedor. Y la última es decir, el contenedor cuando arranque, ejecuta este programa. Bien. Si ustedes, bueno, perdón, más bien, ven mi sistema de archivos, entonces aquí, de hecho, si ustedes hacen un git clone de mi proyecto, pues, lo primero que se van a encontrar va a ser este director de ejemplo 0. Aquí van a ver que el único que tengo, exactamente los dos archivos, ¿no? Docker file, y van a ver que en el disco que está así, y gatito.res. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí como mensaje? Es exactamente lo mismo que también la presentación, que es muy común que ya, entonces, los proyectos de git incluyan, de un insistir código fuente, y el Docker file. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la pregunta es de, obviamente, esto es código, ¿cómo llego a la ejecución? Que es el siguiente paso. Bueno, eso no empieza Docker a ponerse en acción. El comando para poder hacerlo es Docker build. Docker build, entonces, básicamente lo que me va a hacer es, me va a mandar a construir la imagen. Recuerden que esto es pasar de lo que está en código humano a binario, pero tanto el ejecutable de ROST y la imagen de Docker. Entonces, aquí de una vez copié lo que me salió del comando, porque para no permitir tanto tiempo, me voy a reproducir. Ahorita, si lo ejecuta en el comando, van a ver que no va a ser todo esto, pero me detengo tantito aquí a explicar. Verán que adentrar, ahí habrá un demonio de Docker, si ven en mi máquina. De hecho, en esta máquina, que es una máquina virtual, que no está en esta máquina que está corriendo, está en la nube. Y, por ejemplo, Docker info, pues aquí quiere decir que ya tengo este Docker instalado. Cualquiera que tenga, cualquier máquina puede instalar muy rápidamente Docker. Y, si ustedes también ven en la tabla de procesos, van a encontrar aquí, corriendo. Y, perdón, porque más no les diga. Y, todo, Docker como tal, ¿no? Esta máquina, de hecho, todavía le podemos decir que es potente. Tiene dos CPUs y, creo que un día en RAM. Tiene bastante potencia, pero ahí está corriendo el demonio de Docker como tal, ¿no? Y recuerden que es el encargado de administrar todo, todo ese, el servidor. Es un concepto cliente-servidor bajo el sistema operativo Unix, es decir, que se comunica vía sockets de Unix, etcétera. Pero al final del día, cuando yo hago en la construcción, entonces, se dan cuenta que aquí, de entrada es muy importante que obviamente tengan la conectividad a, a, a internet, hacia Docker Hub. Porque el paso uno, se dan cuánto dice from Rost. Y aquí, de hecho, van viendo cada uno de los pasos que vieron en el archivo. Entonces, va a ser algo que se conoce como un pool. Va a jalar la imagen de Rost. Y eso, básicamente, en lo que está en binario, va a empezar a completarlo. ¿No? Aquí voy a meter ahorita mucho a explicarles cómo funciona ahí todo el stack de Rost. Digo, de Docker. Pero al final del día, lo que está haciendo es, funciona por capas y va a estar, eh, metiendo todos los binarios, todo lo que sea necesario, ¿no? Cuando lo acaban de construir, pues, se dan cuenta, este, ya nada nos dice para que verifiquemos, es un tema importante. Eh, si está igual a, a cómo fue construido. Y dice, ya está listo. Siguiente paso. Dice, vas a trabajar en esa imagen de Docker. Para ustedes, como programadores, parecía que es como si fuera su propio entorno, su propio sistema operativo. Entonces, va a haber un director que se llama, UsersourceMyApp. ¿Cómo no sé que existe? Porque quien creó la imagen de Rost, eh, de Docker, ya creó ese su directorio. Tratado de probar, he hecho un mkdiris. Si alguien tiene la curiosidad, vaya a ver el github de esta parte, ¿no? Eh, ya que está el directorio, eh, hecho, le copia a GatitoRS, que acuérdense que aquí, está mi directorio. Entonces, como decir, copy del directorio actual, a ese directorio de UsersourceMyApp. Y, una vez que hace eso, manda a compilar con Rost, Gatito, eh, básicamente, si no hay ningún error, va a generar el binario, y ya genera el comando, Gatito, ¿no? Como tal. Entonces, eso es lo que implica, es que ya una vez que está hecho, se hace, ¿no? Vean que aquí voy a correr el comando, pero no van a ver toda la magia, como se ve ahí en la pantalla. Le voy a decir, menos t, ejemplo, 01, punto, promisión, este, si hay un docker file en el directorio, va a decir, ahí, como esa definición, si no se le puede decir con un comando, adicionar una opción del comando, es menos F, por cierto. Pero vean que aquí, pues, no hizo todo lo que vieron acá, pero al final del día, ya está listo. Entonces, ese fue el primer punto. Quiero que vean que ya está lista la imagen. Así, yo aquí digo, docker images y ejemplo 01, aquí lo que estamos viendo es que internamente, cada máquina que tiene docker, pues, tiene su propio, qué menos si su reposito de imágenes, que es, digamos, la copia local de lo que acabo de construir. Y lo que quiero que vean ahorita es que la imagen, este nos mide unos 64 gigabytes. Eso no le gustó. Cuando arrancaste me dijiste que esto iba a ser muy eficiente. Sí, en efecto. Lo que pasa es que ahorita la imagen que yo generé, no solamente es el programa ejecutable, trae también, este, todo el toolchain de ROS, ¿no? Como tal. Ahorita más adelante vamos a ver las optimaciones. Entonces, para mí esta no es la mejor imagen que podremos hacer para hacerlo, pero sí es una imagen que me permite de alguna manera ejecutar y la compilación y hacer todo. Aquí podría correr todo el ciclo de vida también, no solamente de compilación, también podría mandar a hacer pruebas, etcétera, y para después generar la imagen, ¿no? Por eso es como un pequeño pipeline, lo vamos a llamar, para tomar desde el código hasta ya probar unitariamente y hacer pruebas de integración, etcétera, etcétera. Pero bueno, el primer punto es así. Ahora, ¿cómo lo corro? De hecho, nos dejen la muestra aquí, ya que tenemos esa parte de cómo se hace, entonces, ya me poné un slide, pero no importa, aquí vamos a ponerle docker run y el nombre de la imagen, ejemplo 0. y bueno, decirle que es cono. Bien, listo. Muy simple, pues acabó corriendo el programa, miau miau, ¿no? Nada del otro mundo, pero lo quiero que vean que entonces, este, esto lo que está haciendo es ejecutar el programa que está ahí tal cual. Vamos a una pequeña prueba antes de pasar al siguiente ejemplo. Docker run, pero le voy a poner, este, algunas opciones, menos it, para que sea interactivo, que la borre cuando acabe, para que no me deje ahí algo raro, ejemplo 0.1, y voy a decir que me arranque en lugar del programa de gatito, me permite entrar a un shell, y básicamente lo que tengo que hacer aquí, perdón porque me equivoqué, es poder entrar, a ejecutar todo lo necesario para poder entrar a esto. Acuérdense que aquí esto ya no es el sistema operativo que está hospedando a Docker, esto es el contenedor, esto es el contenedor, a simple vista, aparece otro sistema operativo, y se dan cuenta, le di ps-fa, y solamente se ven dos procesos, el shell mismo, y el proceso que, el comando ps, se dan cuenta, aquí está gatito, gatito, el cual es un ejecutar, y el cual si lo ejecuto, es básicamente el programa que también dice, entonces, cuando veo que ejecute ROST, básicamente, lo que es el primer mensaje que creo que vean, es que, de alguna manera, aquí ya está, el programa listo para ser ejecutado el binario, el tamaño, se dan cuenta, pues, todavía faltaría también hacer algunas optimizaciones, por cierto, también el tamaño del binario, pero al final del día, es un programa que está, independiente de todos los procesos de necesidad operativo, ya si quiere doy exito, obviamente ya, ya se va, este entorno, si doy lo que pese, este aquí, porque tengo corriendo algunas cosas, pero si vemos todo lo que ha estado corriendo en esta máquina, nos tiene que aparecer, el propio programa que, acabo de ejecutar, un balón de letras, entonces, aquí básicamente, se dan cuenta, ahí está gatito, y básicamente ya, es lo que nos está diciendo, ¿no? Bien, entonces, quiero que vean que al final del día, fue un proceso más, y tal cual, lo importante es que yo que vean que, la cantidad de recursos que utiliza, etcétera, es, este, tendiente a ser optimizado, y es los siguientes pasos que vamos a ir a este domingo, pero bueno, este es el primer ejemplo, vamos a ver el segundo ejemplo, el segundo ejemplo, lo único que quería mostrarles es, se puede usar también internamente cargo, entonces aquí, hice el ejemplo más clásico, dentro de, mi estructura de archivos, del segundo ejemplo, el, el, el programa, tal cual, con cargo, automel, básicamente, lo único que dice son las dependencias, no esperé nada, por ahorita dependencias, el código fuente, que es el más clásico, que me dije que no promisió, y el importante es el lock file, ¿no? también, tengo que volver a usar la misma imagen, y, aquí, el único punto que están viendo, es que, hago un cargo install, básicamente, cuando hago cargo install, tanto me va a generar, el, el ejecutable, pero también, y obviamente va a tratar de resolver dependencias, si las hay, y también va, a, a copiar, el comando, el programa ejecutable, a user local bin, y por lo tanto, se dan cuenta, el lock file, lo que está diciendo es, cambia el trayectoria, copia, todo el código, a ese directorio, o sea, cargo tomele, y, y el programa, todo lo que está en SRC, y todo lo que encuestes, ya dentro del contenedor, mándalo compilar, instalarlo, y ejecutarlo, entonces, este, no voy a, no van a ver mucho resultado, verboso, de, de hacer esto, pero si le digo, tag, ejemplo, 02, punto, y, otra vez, con mis, funciones, y aquí ya le digo, docker, obviamente aquí, fue muy rápido, pero si ustedes hubieran visto, ya como lo construye, entonces, se dan cuenta, ahí que, al momento que hace el paso, de run, cargo install, yo te lo explico, porque dice, hay que che, entonces, este, ya se dan cuenta, que está instalando, segundo, compilando, tal cual, entonces, este, ese es el tema, no, como tal, bien, entonces, hasta aquí, ya nos permite mostrarnos, que, que de alguna manera, eh, el programa, es capaz de ser ejecutado, de esta manera, otra vez, docker run, y, ejemplo, 02, nos tiene que decir, un hola mundo, listo, ¿no? ok, lo que sí quiero decirles, es que otra vez, el tamaño de la imagen, no es para mí, la más eficiente, pero, esta, ¿no? también 1.65, lleva este, ok, entonces, ¿cuál es el siguiente punto, que debemos de optimizar? bien, ahora sí, me voy directamente, a mejor en el navegador, lo que tenemos, y, básicamente, bueno, bajo lo muestro aquí, en el día, ejemplo 03, el ejemplo 03, lo que quiero que vean, es lo importante, es el locker file, aquí, lo que vamos a hacer, entonces, separe, la imagen, en dos pasos, vamos a usar una imagen, para construir, el, el código fuente, y, vamos a usar, otra imagen, para ejecutar, ¿cuál es la diferencia? que entonces, todo lo que tengo, de tamaño, de, del toolchain en ROS, no me lo voy a llevar, para ejecutar, eso va a ser muy importante, ¿no? entonces, acá hago exactamente lo mismo, este, hago un cargo install, ahorita les enseño el código, pero no es nada del otro mundo, y luego, hago una segunda imagen, donde digo, que, ahorita la imagen base, de este contenedor, es Debian, y, les digo que, de, del primer contenedor, que utilicé, de, de builder, tome lo que se generó, que es el programa tercero, y tal, va a porque es tercero, y lo copia, yo se lo calvín, y ejecuta, lo importante aquí, es entonces, que, el primer paso, si obviamente, usar los uno punto, y tantos gigabytes, que tengan, pero la segunda imagen, que genera, va a ser mucho más, pequeña, y minimalista, vamos a, ponerlo en práctica, entonces, primer punto importante, le digo, otra vez, Docker, build, en usted, ejemplo, 3, lo hallado, 1, voy a traer, ahorita a hacerlo, de hecho, para los que les queden viendo, si el archivo, se llamara de otra manera, también se va, aquí ya está muy explícito, Dockerfile, y sería bueno darle, este, el directorio, donde va a tomar todo, bien, aunque ya lo tienen caché, entonces, por eso es que, fue muy rápido, pero, el punto importante, que yo que vean aquí, es que, eh, al momento, que ya generé, esta imagen, el primer punto, es que ya compila, todo el código, y, eh, que tenemos dos contenedores, entonces, si yo aquí digo, Docker, imágenes, ejemplo, 3, o hallado, 1, tamaño de la imagen, ejemplo 2, ¿cierto? ¿no? Vean la diferencia, la imagen, ejemplo 3, 1, ya mide 73.3 megas, ¿por qué? Porque realmente, ya tenemos, algo mucho más reducido, en tamaño, porque únicamente, estamos utilizando, la imagen de Debian, y el programa, este, binario de, Rust, el código fuente, y el cargo, ML, que se nos queda enseñar, muy simple, no hay, 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 de uno de los capítulos, de Don Gato, ¿va? Bien, entonces, este, si ponemos, Docker, Run, ejemplo 03, sale lo que estábamos esperando, ¿no? Puntos importantes de aquí, entonces, este ejemplo 03, lo que hace es separar, en dos contenedores, y optimiza el tamaño, del contenedor, que va a ser ejecutable, el entorno, ¿qué quiere decir esto? Que esta imagen que genere, todo temprano, ya igual, ya que yo la puedo inyectar a un repositorio, como Docker Hub, o alguno más, y, ahora sí, ya estoy muy seguro, de que, el tamaño de esta imagen, es la que, la que, tiene ya más eficiencia, y podrá desprender una máquina, ya no voy a pedir, tantos GB en RAM, sino, MB, hagan las cuentas, y vean, si tengo una máquina, con un GB en RAM, cuántas copias disponible, cuántas copias podrían lanzar, de este programa, ¿no? También interesante, cuántos, pues me dirá, el, el propio, programa de ROS, ahorita no quiero notar esos detalles, de cómo optimizarlo, pero también está bastante bien documentado, que, se puede, optimizar también, el ejecutable de ROS, muchas veces, también es un punto importante, entonces, creo que lo había dejado, bajo, no me equivoco, está, en, user local, bien, 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 bueno, nos estamos, ahorita, enfrentando un programa, que todavía tiene, algunos tamaños, pero lo interesante es que no me está generando ya un tamaño grande de memoria y que obviamente ya hay una optimización se pueden hacer más optimizaciones que es el ejemplo 4 el ejemplo 4 exactamente lo mismo a lo que cambió el título de lo que imprime en pantalla más como matute pero lo que me quiero enfocar es más al docker file otra vez el docker file aquí vean que tiene dos cambios importantes la imagen que utilizo para compilar y la imagen que voy a utilizar para hospedar ya mi programa de rost esto también van a encontrar ahí en en docker hub esta imagen es una persona que se puso ahí optimizar y está bastante bien documentado para que rost cuando compile no tenga que depender de tantas librerías dinámicas y generar mucho bajo modelo estático ha trabajado mucho este autor este este tema porque también tiene que incluir temas de opensl etcétera etcétera pero con el objetivo de hacer una imagen mucho más minimalista ese es el mensaje aquí no entonces vean que lo que está haciendo esta imagen va a también a crear un proyecto en este caso otra vez toma lo envía un director se va al cuarto va a copiar el cargo tomela que ya lo conocen va a mandar a construir este ya después de construir esta borra el código ejecutable agrega todo lo que encuentra borra todas aquellas dependencias y archivos que no son necesarios para que no ocupamos espacio manda ya a construir ahora sí todo el ejecutable y ya entonces estos pasos son los que se hacen para construir y compilar el programa en rost el segundo es para ya donde lo vamos a ver el segundo contenedor vean que el segundo contenedor en lugar de utilizar la imagen de bien utiliza alpine es muy común y van a encontrar que con docker ya se está tratando de optimizar y alpine es una de las versiones de contenedores de basados en linux que permiten tener todas estas optimizaciones entonces aquí lo que van que únicamente dice de la última versión del pain vete y en root para de una bomba se copiar todo cuestionable tampoco y tu tema de seguridad por cierto pero bueno y toma del billet ejecutable que se generó que ahí está toda la ruta de acuerdo a lo que el autor del contenedor dice dónde vas a encontrar todo es el programa cuarto la sí y lo corte entonces obviamente si ahorita mando a hacer el docker bit menos p ejemplo 0 4 punto pues como ya todo está en caché y eso como les digo trata también docker lo optimiza que si ya una imagen la trajo este ya ya si ya está resuelto pues ya lo tienen caché para que repite todo no si no voy a hacer un proceso más largo pero no quiero abusar del tiempo de nadie y al final del día esto nos genera ese programa cuarto por lo importante que quiero que vean aquí que es el tamaño de la imagen lo que últimas es y este es ejemplo vamos a comparar con ejemplos una reducción bastante considerable como del 80% una simple optimización y es vital y nos falta optimizar también el ejecutable de docker que se puede limpiar deducirle tamaño no piensen entonces estamos haciendo un programa tan simple y obviamente pues es más simple porque imprime la pantalla pero al final del día se puede hacer cosas más elaboradas y poder optimizar entonces quiere decir que podemos generar ejecutables de tamaños de megabytes pues vean que hay otros lenguajes de programación que típicamente cuando generan ejecutables son pequeños igual byte quotes etcétera pero todo lo que están detrás para jalar imágenes de binarios ya etcétera este nos pueden llevar a que necesitamos por cada contenedor un gigabyte en ram y eso de repente es muy caro en recursos entonces creo que aquí ya empiezo a llevarlos al punto mucho de esta conversación que he estado mostrándoles con rosts este podemos generar cosas bastante eficientes no y controlados en recursos este obviamente si ya corro esto pues no tiene mucha ciencia pero lo voy a hacer bueno se puede correr algo más si podemos correr algo más sencillo y obviamente sigue siendo sencillo aún este toma de un crate de un autor que tiene un programa que se llama warp un crate que se llama warp para poder generar pues un un servicio muy simple que ya responde llamadas http entonces el código que no quiero clavar mucho esta en él es básicamente una rutina main donde le dice que cuando recibas vía protocolo http en el puerto 8000 y en la rueda de salud lo que vas a contestar es ok y ya es lo que haces va el punto importante aquí es este que al final del día esto se puede volver a compilar ahí van que está también lo das rato como primero como una imagen de rost este primero y como debia no como ustedes saben aquí le puedo decir otra vez docker bit menos t ejemplo 05 punto o ya está todo en caché lo hizo de volada pero si les muestro mi presentación este lo que es importante son los siguientes puntos este dejen ver si tengo aquí toda la historia no me tengo toda la historia pero le quería mostrar todo lo que hacía de velocidad pero bueno no hay problemas obviamente iba a generar todo lo necesario para compilar pero ya cuando tenemos esto si le decimos docker image este ejemplo 05 en ciencia no pequeña ya son 80.4 megabytes y si yo mando ejecutar esta imagen docker run lo voy a enviar a background le voy a decir que el puerto ahorita lo voy a poner en el 10.080 10.080 está en el 8000 respondiendo ejemplo 05 y me pasé de ceros creo ahí ya está si digo docker ps ahí ya está también uno que de hecho tenía varios activos pero si yo le digo curr local host 10.080 no dice nada pero si le digo health bien bien esto es un servicio que ya está compartiendo información y a lo que quiero decirles es el paso para hacerlo como un servicio empezar a hacer actividades basadas en servicios o microservicios pues ya es más interesante y con 80 megabytes de RAM puedo ya empezar a levantar algo que ya empieza a dar funcionalidad entonces eso también lo quería decir pues ROSE entonces puede utilizarse para generar sistemas transaccionales o de análisis de datos etcétera ¿no? optimización siempre hay como lo vieron y así como hace ratito hice para el matute ejecutarlo para que genere una imagen más pequeña pues lo mismo voy a hacer ahorita para esta parte entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo con la imagen de esta persona que que optimizó la manera como se genera ROSE etcétera tal cual para que puedas correr con Alpine y a ver si bueno primero queremos que lo haya hecho antes de empezar esto ejemplo 6 cf.doctor.file.alpine punto ya está listo ya está haciendo todas las instrucciones pero lo que quiero que vean que el tamaño ahora si mostrándole todo es ejemplo 6 ejemplo 06 que es lo mismo el tamaño si veo que el ejemplo 5 y 80 son 19 6 megabytes que implica esto que ya tenemos este bastante optimizado la cantidad de recursos tal cual ¿no? voy a lanzar quizás me volví un poco loco en la madrugada pero vamos a ver cuánto nos aguanta ¿no? creo que no chole con ningún puerto entonces voy a lanzar si se dan cuenta 36 contenedores entonces creo que algo y se marca perdón no todo puede andar jugando es ejemplo 6 creo que le llamé ejemplo 06 y hoy quiero lanzar 36 copias de este contenedor ya tengan paciencia espero que no se me desborde entonces mientras está haciendo lanzamiento vamos a ver la máquina que tanto se nos está consumiendo en recursos lo tengo corriendo la novedad Amazon y tengan paciencia porque estoy colgado a mi red de mi celular por cierto pero básicamente este no está me ha dado mucha información a ver tal cual pero bueno lo que quería mostrar es decir ahorita va con un top más bien no le está haciendo mucha media todo esto vamos a ver un BMStat 30 bueno entonces vean que el el nivel de uso del sistema operativo todavía está bastante optimizado tengo ya bastantes programas corriendo y soporta con una máquina que les dije creo que eran dos CPUs y un gigabyte en RAM entonces lo que les quiero decir que con lo que empecé un poquito todo este discurso es los exhorto mucho para que hagan sus arquitecturas hay muchos lenguajes de programación lo sé ya está no está tan ocioso como esperaba pero está no está tampoco postergado nada pero lo que voy yo es que siempre traten de ver cuando tengan ciertos requerimientos y más de cómputo y el desempeño sea quizás uno de los principales temas y más si la base de cómputo requiere que tengan ciertos tipos de respuestas adecuados etcétera no asuman que de repente tengo un entorno de cierto lenguaje de programación y por lo obviamente muchas por abstraer en objetos en funcional de repente no encuentras el punto eficiente entonces cuando diseñen todos sus sistemas también traten de preguntarse si mucho del tema del desempeño es importante si realmente el lenguaje o el entorno que están seleccionados es el adecuado y les permite hacer optimizaciones si no traten de buscar un lenguaje tipo ROST porque básicamente están en cuenta ROST lo que les va a dar mucho como ventajas es el poder optimizar y poder tener minimalista todo este tema de los contenedores les digo mucha gente lo está utilizando demasiado parece una moda ya el tema de los contenedores pero al final del día lanzan los contenedores y no optimizan les digo hay gente que de repente me ha dicho quiero lanzar un ERP sobre Docker y yo espérame o sea las dimensiones de un ERP para un contenedor realmente es un overhead a algo que no necesitas mejor hazlo sobre una máquina vector y ya pero ya cuando empiezas a diseñar aquí tú donde los servicios los empiezas a particionar los haces pequeños les divides la funcionalidad y ya cada uno tiene sus recursos bien definidos etcétera etcétera entonces puedes este tener unos suficientes recursos ese es mucho un mensaje como tal entonces posiblemente quizás ustedes como programadores finales de repente no se van a repente va a ser difícil que Ross les puedas ayudar a hacer un frontend así completísimo sea bueno luego conforme avancemos en esta comunidad luego tener más de esas discusiones ya vimos ahorita que Abraham nos dijo sobre lo que ha hecho pero lo que está pasando en la industria es que el sustento para correr aplicaciones web o microservios etcétera ya la industria se está volteando a ver en lugar de hacerlo con cosas un poco más gordas se están poniendo a dieta y están seleccionando los Ross como un lenguaje propicio para generar todo lo que es el backend o todo lo que es el middleware como quieran llamarle de una manera más eficiente y para puestas de carne los invito a que vean también mi plática de octubre que hablé de otro tema cercano que se llama Firecracker que es lo que por ejemplo Amazon está haciendo para su tema de computador la nube que está impulsado fuertemente el tema de optimizar con temas de serverless y no solamente es Amazon hay ya muchos ejemplos de empresas que están haciendo cada vez más uso de Ross para optimizar este tipo de cosas ¿no? entonces este pues bueno ese era todo lo que quería exponerles y pues básicamente muchas gracias y bueno si tienen preguntas comentarios adelante por favor gracias May vamos a las preguntas ya me desmuteé ¿sí me escuchan? si te escuchamos May dice por aquí a ver ¿cuál es el último? nos saludan hola desde República Dominicana hola a todos anímen a dar una charla en nuestros meetups para iniciar para iniciar en Ross para iniciar ah bueno nos piden consejo para iniciar una comunidad de Ross en República Dominicana ¿qué recomendación? ¿qué me recomiendan soy nuevo en Ross? pues creo que mi experiencia no sé ustedes pero es empezar empezar a hacer reuniones empezar a atraer gente igual aunque vayas tú tú mismo empezando en el lenguaje o tú sí creo que sí tú mismo en el lenguaje no importa puedes empezar a hacer movimiento y ya pues sí empezar a hacer reuniones no sé ustedes qué opinan Abraham yo como empezamos aquí también en nuestra comunidad ¿cuántos años tenemos? bueno yo empecé hace tres creo o dos ¿cuántos tiene la comunidad? la comunidad empezó yo a la primera reunión que fui fue en en 2016 si no mal recuerdo septiembre 2016 pero ya creo que ya tenían unas reuniones más antes ya tenemos como cinco años ¿sí? yo tengo tres en la comunidad sí igual si te acuerdas creo que al principio tuvimos apoyo de otras comunidades o tal cual entonces yo lo que les diría aquí a esta parte de es que con nosotros con gusto si nos quieren invitar a abrir una plática en su comunidad encantados ¿por qué? porque realmente quizás es un buen empujón y más sencillo quizás no vamos a hablar de contenidos sino más básicos pero para que empiece la gente a entender pero también para que ustedes empiecen a hay que empezar con algo sencillo o sea creo que cuando empezamos aquí la comunidad los temas que tocábamos era mucho más sencillo cómo compilar en rost o cómo este hago esto de archivos en rost y así ha sido bueno y esto es muy importante y de ahí entonces lo que te va a ayudar mucho es que la gente va a empezar a darse cuenta no meter cosas complicadas de repente sí dar temas ya temas bastante más avanzados pero si deja mucha paciencia que la gente no entienda la misma como ya empiezo a entender rost no hay tema que sea malo creo que vemos mucho lo que hemos aprendido hay gente que aquí dice ah pues hice mi primer hello world en rost y nos explica y nos dice que aprende y todo y eso ayuda mucho que la comunidad crezca entonces mi consejo es que como dicen háganlo como nosotros con gusto podemos participar con ustedes y de ahí tener la periodicidad de estar convocando y empezar a a que la gente empiece a programar ellos no saben estamos en México también tenemos hemos tenido gente de Uruguay que nos ha ayudado este Colombia también bueno tenemos muchos hermanos países hermanos Venezuela este Sebas Sebas es de Venezuela y de hecho él nos va a estar ayudando él nos va a estar ayudando ahorita con el train de trainers si y ese fue nuestro segundo hito bueno tenemos tenido varios hitos pero fue en 2018 cuando hicimos nuestro primer trainer trainer y también el año pasado y este año este año también trata de acercarse a compañías que te puedan patrocinar yo creo que ahorita logramos con fracasas de su hoy ya están viendo los rostros ¿no? no soy ahorita como ande mojilame pero tenemos también platicar con Amazon pero al final del día es que sí ya hay mucho impulso a todo lo que es rostro entonces empiezan por ahí sí sí pues si quieres tomar un poco más de iniciativa pues tenemos un repo con las charlas y puedes revisar ahí este los los speakers que hemos tenido y escribirles oye te animas a dar una una charla en nuestro meet up de República Dominicana y listo yo creo que con gusto la mayoría de personas porque también todavía es al menos en México todavía es como un un lenguaje no tan utilizado a nivel de industria entonces todavía no hay tantísima gente entonces casi siempre son las mismas personas las que están por aquí dando charlas entonces yo creo que sí con gusto ellos ellos te van a decir sí cuando también cuando sea a sus tiempos pero sí yo creo que sí pueden hacerle también por ahí hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedan ver exacto gracias adiós gracias Gracias por ver el video.